Buenos días, niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, nuevamente juntos con la bendición del Señor, vamos a empezar una nueva clase. Ya pueden ver mi panel. Vamos a hablar el día de hoy sobre María, nuestra madre. Espero que estén muy atentos a la clase de hoy. Hoy, jueves 21 de mayo, en el área de religión, hablaremos sobre María, nuestra madre. En la competencia, construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. Vamos a observar detenidamente esta imagen. Está muy hermosa. Así es, efectivamente, es nuestra Virgen María. Es la madre de Dios que está abrazando a Jesús. Esta foto nos inspira mucho amor, mucha ternura. El amor de la Virgen es infinito hacia su hijo, ¿verdad? Todas las madres aman mucho a sus hijos y le demuestran mucho amor. No paran de abrazar y de abrazar a sus hijos. Entonces, ¿quién es? Ya sabemos quién es el lado de la imagen, ¿verdad? La Virgen María. ¿Y por qué decimos que María es la madre de Jesús? Si sabemos, ¿verdad? La casa anterior vimos una parte del Evangelio de San Lucas sobre la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Así es, y María dijo, sí, aceptó ser madre de Jesús. ¿María será la madre de todos nosotros? Así es, porque siempre decimos que tenemos dos mamás. Una mamá aquí en la tierra, que nos cuida, nos protege. Y también tenemos una madre en el cielo, que es la Virgen María. Qué afortunados somos, ¿verdad? Y ahora quiero compartir con ustedes una canción muy bonita. Es una de las que más me encantan para dedicarle a la Virgen María. Algunos recordarán la canción del año pasado, ¿verdad? También les hice cantar, cantamos juntos esta canción. A ver, entonces vamos a cantarla. Vamos a escucharla y a cada uno en sus casas la van a cantar y no van a poder repetir las veces que quieran, porque es una canción muy hermosa. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Quiero caminar contigo, María. Peque, quitohesión. Necesito tu amor de madre. Y mi intercepción, cante, Señor. Lima, mis pasos. Llévame al cielo. Más con un barrio, lo tengo miedo. Dame gracias a mi marido, yo te siento toda mi vida. Qué hermosa canción, ¿verdad? Ya ustedes en casa la van a escuchar completo. Es una canción muy hermosa, la voz muy melodiosa y que nos llega realmente al corazón. Entonces ya sabemos que era Santísima Virgen María, que es la Virgen, la Madre de Dios. Muy bien. ¿Y por qué María es Madre de la Iglesia? Ah, la Iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? Todos los cristianos, todos los que creemos en Dios y en la Virgen. Así es, por eso que la Madre, la Virgen María es Madre también de la Iglesia. Es decir, es Madre de todos nosotros. Porque nosotros conformamos la Iglesia de Cristo. Luego en sus cuadernos van a poder escribir, ¿quién fue María, nuestra Madre? La Virgen es nuestra Madre por voluntad expresa del Señor. Pues Él nos la entregó, cuando estaba en la cruz, con estas palabras. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después, dice el discípulo, he ahí a tu madre. Desde entonces, Juan la tomó por madre y con él nosotros, los cristianos de todos los tiempos. Por eso tenemos una madre en la tierra y otra en el cielo. La maternidad espiritual de María es la relación más sublime de la Virgen con nosotros. Por esa relación somos sus hijos y por ella nos sentimos protegidos y amparados. Qué hermoso es tener dos madres. ¿Qué será el significado de la maternidad espiritual? Entonces, María es nuestra madre espiritual y de todos los hombres. En tanto que por su unión con Cristo Redentor, nos ha comunicado la vida sobrenatural de la gracia por la que somos regenerados en la vida del Espíritu. Así le llamamos madre por analogía con la vida natural, pues no nos ha engendrado a la vida divina al ser corredentora del género humano. María es la nueva Eva que cooperó voluntariamente a nuestra salvación. Santa María se convirtió en la madre de todos los hombres al unirse al sacrificio de su hijo por el mayor de los actos de fe, confianza y amor a Dios y a las almas. Uy, acá hay una oración muy bonita. Nosotros ya sabemos varias oraciones a María, como Dios te salve, la salve, el Ave María. Y aquí tenemos una oración cortita, pero es muy hermosa también, que les invito a aprender. Si también pueden poder rezar todos los días a María. Bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. Qué linda oración. También hay una actividad para realizar un pupiletras donde van a encontrar algunas palabras y las van a colorear. Por ejemplo, la palabra María, Madre, Virgen, Cristianos, Espiritual, Maternidad, Cristo, Redentor y Disíbulo. Las van a buscar y van a colorear cada palabrita. Luego también van a poder dibujar a nuestra Virgen María, a nuestra madre. La van a dibujar en sus cuadernos, la van a decorar, colorear. No sé que ustedes son ya unos artistas y lo van a hacer muy bien. No podemos despedirnos sin hacer una recomendación. Cada noche, antes de acostarnos, debemos de rezar a María, ¿no? Rezar a Jesús en agradecimiento por las bendiciones del día, porque aún estamos con nuestras familias, gozando de muchas bendiciones que Dios nos brinda cada día. Podemos decir algunas frases cortitas, por ejemplo, gracias María por tu infinita protección, ¿no? También hay otra oración cortita que dice, oración de la noche, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia y favor del Espíritu Santo. Muy bien, espero que ustedes puedan practicar y tener este bello hábito de rezar antes de dormir y también a levantarnos un agradecimiento, Señor, por un nuevo día de vida. Cuídense mucho, los quiero. Bendiciones.